Si, pomo yurelu, kai no yokan, le, 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 goshi, le, 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 le. Y iniciamos este capítulo más que nada como que resolviendo una duda que a mí me surgió en el episodio anterior, no me acuerdo cuál episodio era, no sé si fue el anterior o la antepasada, ya tengo un montón que lo vi. El chiste que es que cuando le dan el sándwich de huevo a Legoshi, me quedé pensando, ¿las gallinas son animales antropomórficos o literalmente siguen siendo gallinas? O sea, el animal así simple. Pues no, resulta que sí son animales antropomórficos. Y más o menos es como que una pequeña escena divertida al inicio antes de empezar a la intro. Explican cómo es que una gallina del mismo instituto, de la misma clase, es que se lleva con... Bueno, ¿cómo es que sus...? ¿Qué relación lleva con Legoshi? Que es que ella vende sus huevos a la cafetería. Por lo cual, pues es de risa porque literalmente los huevos que él come Legoshi son de ella. El chiste que empieza como que una mini trama ahí donde ella se decae porque dice que los huevos ya no saben como sabían antes. Pero era porque resultó que al final los habían movido para otro día que eran, seguían siendo tan buenos. El chiste que sí fue ese mini epílogo y está bien, es para echarse las risas y me respondió a mí mi duda de si las gallinas eran antropomórficos. Ahora, para retomar la siguiente escena me quedé yo pensando, bueno, ¿qué significado oculto tiene estas imágenes? Porque literalmente es como que está hablando Haru acerca de cómo se encuentra en un bosque solo, frío y cómo es que se le hace familiar. Que se siente menospreciada en ese lugar, que no hay nada para ella a pesar de que mueve las ramas. Entonces, intenté encontrar el significado oculto pero realmente, ni aunque me metí Evangelion completo y le entendí al final, no entendí esto. Realmente le pregunté hasta a Luis y Luis me contestó, que por cierto Luis es el otro colaborador del canal, solo que no entiendo por qué no sube en contenido, maldita sea. Pero bueno, no importa. El chiste que, ¿cómo lo explicaré yo? No entendí el significado oculto si se refería a que se sentía vacía, que realmente no está complacida con lo que tiene o cómo está la situación ahí o lo que lleva con Luis. También esa escena me rompió el corazón, maldita sea. Está súper triste, no entiendo cómo es que alguien humanamente posible puede resistir esa escena. Es que yo sí me lo creo muy en serio, cheles, entiéndome. Y te aseguro también la gente que lo está viendo o los demás también pensarán igual que yo, que es como de, no te pases de lanza. Bueno, lo que importa es que estamos viendo en esta escena cómo es que ella se siente manospreciada. Más o menos nos llevan un revalo de cómo es que Luis y Haru se conocieron. Que literalmente es porque Luis se estaba ocultando, porque le estaban mudando los cuernos y le dijo, oye Washa yo te pago, tú me dejas estar aquí. Y Haru como que no quiso aceptarlo, mejor dijo, déjame tratarte. Ya saben cómo son las cosas, una cosa lleva a la otra y terminaron juntos. También se menciona cómo es que Luis tiene aparte de Haru, o sea, tiene a otra pareja. En este caso nos dice que literalmente es conciso y limpio lo que le dice a Haru, porque le dice que literalmente lo hace para mantener a su especie. Y digo, es válido, es válido, para mí funciona, para mí funciona, para mí funciona, claro que sí. El chiste que literalmente de pasar una escena romántica y contarnos la historia de cómo es que sucedieron las cosas entre Haru y Luis. Pasamos a Legoshi yendo a buscar a Haru y es como que se le junta el ganado a Haru, no sé si debería usar palabras así. El chiste que se le juntan y empiezan a discutir Luis y Legoshi, que incluso Legoshi se da cuenta que Luis le dice que le ha contado Haru de Luis a Legoshi. Y él le responde que nada en especial, literalmente es porque no supongo que no significaba nada hasta que nosotros nos venimos enterando. Luis desvía a Legoshi a decirle que por qué no se va y se lanza por la loba, que justo se me vino olvidando el nombre. Ahorita lo decimos en la siguiente, se lanza por la loba y que dejará en paz. Incluso Luis piensa él mismo que por qué Haru hace esas cosas, que si acaso el amor que siente hacia él no es precioso ser lo que le brinda Luis. Que yo creo que no, porque imagínense se estaban metiendo con el tipo ese de la otra tipa, o tal vez es que el que estaba creando el manga o lo estaba escribiendo no se dio cuenta que hizo esa fallección. El chiste que ahí está. Y bueno ya para la siguiente escena tenemos que Legoshi está tranquilamente en el... Bueno, está preparando las cosas para los ensayos supongo, o quiere entender que eso es lo que está haciendo. Y bueno, lo que sí es que está pensando él tranquilamente, se acuesta en el piso, de qué realmente es lo que está sucediendo. Y que incluso él está creciendo más, incluso le crecieron las garras. Dice que ya está harto, que quisiera dejar de seguir desarrollándose. Y de eso llega Juno, que bueno es que Juno le empieza a contar que cómo son las cosas. Incluso dice que qué irónico que le haya tocado el papel de un carnívoro. Pero en este caso dicen que van a hacer una obra representativa y a ella le tocó ser un dinosaurio carnívoro. Que bueno, específicamente nos dicen en el capítulo, no importa cómo sea. Ella le comenta que dice que hay algunas escenas de su baile que realmente aún no le quedan viendo, que no ha practicado a la perfección. Y dice que sí Legoshi le puede ayudar viéndola. Y sí, ella baila para Legoshi, mientras Legoshi le echa la mano para mostrarle cómo se hace correctamente. Después las cosas se ponen como que medio turbias por ahí. Porque él se pone a bailar con ella y Juno se emociona. De más incluso, hasta se lo dice a Legoshi. Y Legoshi claramente para romper el gilox le dice que le explica que algunas veces suelen suceder esas cosas que por biología y etc. El chiste que la pobre de Juno queda triste y deprimida ahí sola e intrigada. Para seguir con la otra escena es que es muy graciosa porque literalmente pobre perro encuentra la revista que le había dado el panda en episodio anterior. Que para mí es de las mejores cosas el chiste. También nos comenta cómo es que Legoshi ya dice que realmente las cosas con Haru no están funcionando. No ven que tenga progreso. Y mejor decide ya dejarlas hasta ahí. Ya para la escena de la feria, pues Legoshi... Como les había mencionado, Haru dice que invita a Legoshi a que le ayudara. Pero como que Legoshi ya no quiso. Por lo mismo que había dicho en la escena anterior con el perro que ya no sentía ese aprecio. Yo bueno, yo no sentía esa misma esencia que realmente la estaba regando. Que para el final, que realmente Legoshi nota a Luis viendo cómo interactúa con Haru. Y bueno, esa escena está un poco crazy porque es como que Legoshi volviéndose loco por lo que está viendo. Diciendo que realmente ama a Haru. Volvemos a lo mismo de lo del panda que se estaba cuestionando si realmente es amor o es que quería volver a Haru su presa. Eso se vuelve algo interesante de pensar. Y hasta llegar al episodio. Creo que el episodio está bastante bien. Esa escena final y la escena del inicio para mí fueron como de... Ay, mi corazoncito. En el final fue como de... Ay, o sea, como que te saca del contexto casual de que está enamorado y etc. Para ponerte a pensar que realmente no la quiere por amor sino la quiere como su presa. Y bueno, les invito a que se suscriban y dejen la campanita activa. Recomienden el video a alguien más y dejen su comentario. En fin, espero que les haya gustado. Nos vemos. Ay, cuántas veces digo chiste. Y bueno, si vozemrays que no hay más. Y yo estaba tomando vidas de gire. Yo estoy... Todas veces digo chiste.